Hoy se cumple en 15 años del asesinato de María Marta García Belsunce. Un misterio, un caso en el que en este momento todavía no hay nadie preso, pero atención, hay un giro total en el caso, hay un cambio de 180 grados en lo que parecía que no iba a cambiar nunca, cambió de golpe. Estamos ante una nueva situación después de 15 años y de eso vamos a hablar hoy aquí con Carlos Carrascosa, el marido de María Marta García Belsunce, imputado en su momento, ahora no, por el asesinato y con Horacio García Belsunce, el hermano. Doctor Raúl Torre, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tuni. ¿Le cree a este giro? Bueno, yo creo que es una línea que nunca se exploró acabadamente. Agregamos algo más también a su comentario de introducción. Esta misma noche, a las 12 de la noche, está prescribiendo esta causa, si no fuera por el impulso que le han dado los fiscales. Y ahora vuelvo al comentario de su pregunta. Yo creo que esta línea siempre existió en el expediente. Si el que me ha escuchado a mí en algún medio opinar cuando fue absuelto Carlos Carrascosa, me preguntaron, ¿y ahora qué pasa? O sea, nosotros teníamos, había una línea que era, la mató el marido. Esa era una línea que había y por el que hubo condenas, hubo de todo en estos 15 años. Y había otra línea ahí durmiendo que era María Marta llegó a casa, se encontró gente robando, la reconocieron y la mataron. Absolutamente. Esta segunda línea, por lo menos, le parece que hay que investigarla full. Pero a nosotros nos pareció siempre que estuvimos afectados a esta investigación. Es más, de manera genuina, la línea de Carlos Carrascosa, era una línea de sospecha razonable que nosotros también tuvimos, aclaro esto. Nosotros trabajábamos un poquito bajo la dirección de José Licinio Celsi, que tenía el encargo del padre de María Marta de investigar hasta las últimas consecuencias y dijo estas palabras, caiga quien caiga. Correcto. De esto involucraba que se había alguien de la familia que tuviera. Pero ustedes en la entrada vieron que estaba esta posibilidad. De hecho, nosotros tuvimos sospecha, ¿pero por qué? Porque fue la última persona que habría visto con vida a María Marta. En realidad fueron varios las que la vieron con vida. Pero la última persona que podría haberla visto con vida, que en realidad no fue. Alguien que estaba robando ahí adentro. No fue. Claro. Enseguida vamos a estar con Carlos Carrascosa y con Horacio García Benzunze. Primero con Carlos Carrascosa, hablando en concreto de lo que pasó. Este es el caso. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera de la casa, que compartía con su esposo una vivienda familiar en un country conocido como El Carmel. El domingo 27 de octubre del 2002, María Marta García Benzunze volvió antes de lo previsto a su casa del country, El Carmel, de Pilar. Debido a la lluvia que se hizo presente en aquella jornada, la socióloga de 50 años suspendió el partido de tenis que pensaba jugar y fue a tomar un baño. No podía imaginarse que eran los últimos momentos de su vida. Según declaró su marido, Carlos Carrascosa, cuando llegó a la vivienda tras visitar a sus cuñados, se encontró con el cuerpo de su mujer semisumergido en la bañera y llamó a la ambulancia. La familia declaró que en aquel primer momento no se percataron de que había ocurrido un homicidio. Pensaron que se trataba de una fatalidad, producto de un accidente doméstico. Su marido, Carlos Carrascosa, dice que cuando llegó de visitar a sus cuñados, la encontró tirada en el piso y que llamó a una ambulancia. Allí en el banquillo de los acusados, acusados de haber encubierto el crimen de María Marta, hay miembros de la familia, miembros muy cercanos a María Marta. Diego Molina Pico ubicó a la hermanastra, a Irene Urti, en la escena del crimen. Pasó un mes desde la muerte de María Marta hasta que el fiscal Diego Molina Pico ordenó hacer la autopsia. El examen reveló que se trató de un asesinato. La víctima recibió cinco balazos en la cabeza y una sexta bala le rozó el cuello. A partir de ese momento, comenzaron a barajarse diferentes hipótesis sobre lo sucedido. La golpearon, la tiraron al piso y le pegaron el primer tiro que la desvaneció. El proyectil que rebotó en su cabeza es el que la familia dijo haber confundido con un pituto. En rigor, esa bala estaba en el cabello de María Marta. Como consecuencia de la línea de investigación seguida por el fiscal Molina Pico, Carrascosa fue llevado a juicio oral. Enfrentó una doble acusación por homicidio y encubrimiento. Finalmente, el tribunal lo condenó en 2007 a cinco años y medio por encubrimiento. Pero el tribunal de casación lo consideró autor del crimen y lo confinó a prisión perpetua. Hay dos manchas de sangre de un hombre y de una mujer que nunca se determinó si esas manchas eran de Carrascosa, de Irene Úrtic, de Bartoli. No se determinó. Pero tampoco se determinó si esas manchas de sangre eran del momento del crimen. Pudieron haber estado de antes, qué sé yo. Tras una nueva revisión del caso, el tribunal de casación decide absolver a Carrascosa por el homicidio de su esposa. El 20 de diciembre del 2016, luego de pasar más de seis años en la cárcel, el viudo recuperó la libertad. Cuesta mucho, cuesta mucho. Tuve esa rara mezcla de satisfacción, de dolor y de alegría por cómo había sido recibido por todos los que yo hacía tantos años que no veía. El día que me dieron la libertad ya dije, yo no tengo nada que festejar. Es el colmo festejar que se haya hecho justicia. Puede festejar el tipo que es un asesino real y que le da la libertad. Ese sí, ese puede festejar. Yo esa misma noche ya me puse a escribirle a los abogados de todas las cosas pendientes que acaban de hacer. Hoy, a 15 años del asesinato de la socióloga, cuando el caso ya estaba al borde de la prescripción, la justicia apunta ahora a su vecino, Nicolás Pachelo. A pesar de la dificultad que representa encontrar evidencias después de tanto tiempo, el desafío de los investigadores sigue siendo poder determinar quién mató a María Marta García Balsunce. Carlos Carrascoza, gracias por venir. Gracias. La mitad de los que nos están viendo o más de la mitad dicen cómo. encontró a la esposa en el baño y no se dio cuenta que tenía cinco balazos y eso le cuesta entender a las personas. Mire, mirá, te voy a tutear. El médico cuando sale me dice sentido pésame Carrascoza. El de la ambulancia porque ustedes llamaron a la ambulancia. Claro, el de la ambulancia cuando sale me dice sentido pésame Carrascoza fue un terrible accidente. Mirá. O sea, ni el médico se dio cuenta. Ni el médico se dio cuenta. Y el médico instala no sólo que se trata de un hecho accidental sino la mecánica de producción del hecho con el distribuidor de agua y con las canillas, las mariposas. Exactamente. que se golpea y se cae. Esa es la hipótesis. Claro. Vos viste el baño como es. Sí. Acá está el inodoro. Vos te levantás del inodoro y tenés una viga acá y una viga acá. Sí. Prácticamente a esta altura. Mi hipótesis fue que ella se levantó, se golpeó porque María Marta era muy ágil pero era torpe. María Marta se caía algo abajo de la mesa, lo agarraba con toda agilidad pero cuando se levantaba seguro que pegaba con el borde de la mesa. Entonces, en su mirada está se golpeó y después se ahogó. Y después fue a lavarse y se desmayó porque venía de jugar al tenis y vaya a saber qué y estaba lavarse llena. Había una pérdida de sangre importante el agua según los dichos originales estaba roja por la sangre inclusive la señora que trabajaba identifica una mancha muy importante al lado del inodoro que nosotros creemos cuando hacemos el reensamblado de la escena original con la evidencia física pensamos que en ese lugar es donde le podrían haber disparado a María Marta como una de las opciones ¿verdad? Sí. Y después que la hayan puesto en agua caliente exactamente el agua caliente además hace que dilata la piel con lo cual los orificios se achican Carrascosa entonces para los que dicen bueno ustedes taparon ustedes sin embargo llamaron a ambulancia sí a dos a dos y vinieron los dos médicos y no dijeron acá hubo balazos no en ninguno de los dos ninguno de los dos me dio el pésame imagínate ahí a mí se me hizo una cortina y entré directamente en duelo o sea ya no me importaba nada del mundo ¿era posible esa mirada? El médico que da la hipótesis del accidente es el doctor Gauri Gordo porque también va el doctor Biasi en otra de las ambulancias ¿verdad? A ver no para un médico legista no para un forense para un médico que no tiene el training del médico forense sí que es posible es posible todo el mundo cree que los orificios de entrada del proyectil de arma de fuego son realmente importantes aquí estamos hablando de un calibre 32 que tiene 8 milímetros y los orificios son menores porque la piel es elástica tienden a contraerse son de 7 milímetros si alguien mira ¿a ustedes sospechaban de él o no? una cosita más el pelo de María Marta era muy abundante y podía haber de hecho lo simuló se pegoteó eso después se pegotea durante el velatorio eso después estamos hablando del momento del crimen ¿y ustedes sospecharon de él? sí claro que sí de hecho fue la primera línea de investigación que tuvimos insisto estábamos de alguna manera al servicio del estudio Celsi que era el doctor Celsi era el que comandaba de alguna manera toda esta estrategia la estrategia era investigar nosotros en realidad estábamos como querellantes ¿y cómo siguió después esos minutos entonces en ningún momento se pasó por la cabeza que eso no era un accidente al que se le pasó por la cabeza fue a John ajá el hermano el hermano y yo me dijo nosotros le hicimos una entrevista lo vamos a escuchar ¿querés que llame un forense? sí hace lo que quieras le dije y es cuando lo llaman al doctor Tedeschi porque yo hablé con el doctor Tedeschi Tedeschi es un médico comisario inspector retirado médico de la policía de la provincia de Buenos Aires alumno directo de Raffo Tedeschi lo que ocurre es que no llegaba a tiempo para el entierro porque creo que estaba saliendo de varadero Johnny empieza a sospechar porque yo he hablado mucho con él cuando encuentra lo que nosotros que estamos tenemos el ojo entrenado sabemos que es un proyectil de hecho yo le demuestro proyectiles realmente obtenidos en el banco recuperador y me dice sí es esto lo que vi pero en aquel momento nadie le confirmó que eso era un proyectil realmente pero ella habló que lo que de alguna manera menciona Horacio que es el pituto que ha pasado la historia con ese nombre es un proyectil tipo honguito Carlos con las dudas ustedes termina viniendo el fiscal y el jefe de policía de la zona exactamente y recordás esa escena no me vio a mí el fiscal el fiscal no habló conmigo yo me enteré pero si vio el cuerpo y el baño sí por supuesto yo me enteré que el fiscal y la policía estuvieron después del entierro porque alguien me contó pero en ese momento no vino a hablar conmigo ¿tenías algún conflicto con María Marta? no trabajamos 26 años juntos 32 años de matrimonio la conozco de los 10 años yo tenía 17 y ella tenía 10 no hubo nada que hiciera sospechar de esto se disparó por un problema entre ustedes no hay nadie en la causa que haya declarado que nos haya visto ni siquiera pelear de hecho ¿y a ustedes qué es lo que los convenció? de hecho lo excluimos de la investigación cuando la misma la misma indagación que estaba llevando el fiscal lo coloca en otro lugar a la hora de la muerte esto es materialmente es imposible que él haya porque esto me lo pregunta el fiscal en el juicio oral y ustedes cuando dejaron de sospechar del marido porque me dicen no me dice Carlos del marido bueno nosotros dejamos de sospechar cuando en su investigación doctor usted lo coloca en otro sitio en el momento del hecho o sea tal cual yo estaba con lo de Bartoli sí viendo un partido de fútbol viendo un partido de fútbol el fiscal dice que estaba en el clubhouse sí pero nunca dice que estaba en casa ajá y por esos indicios de decir que yo estaba en un lado y él decir que estaba en otro por esos indicios me acusaron de homicidio es una locura o sea que a la hora en que se produce la muerte que los médicos dicen a esta hora se produjo la muerte él no estaba en la casa o estaba con Bartoli o estaba en el clubhouse pero no estaba en la escena de hecho no era posible que estuviera porque hay otros personajes que van a entrar en juego en la escena a ver en la investigación original porque cuando llega el segundo juicio ya hay mucha mendacidad por todos lados esto de alguna manera surge todo el mundo a ver todos sabemos pero básicamente es hay una hora de la muerte y él está probado que no está en su casa está acreditado que estaba en otro sitio ajá viendo el partido de fútbol o eventualmente por el por el el mozo y por la dueña o mejor dicho la que tenía la concesión del clubhouse en el clubhouse pero nunca en la escena nunca en la escena del crimen cómo se encontró el cuerpo de María Marta ya seguimos charlando con Carlos Carrascos en una primera instancia así como el homicidio de la socióloga no llegó a ser advertido por la familia tampoco logró percatarse del mismo final Molina Pico que revisó el cuerpo y estuvo en el velatorio ni el entonces jefe de investigaciones de San Isidro el comisario Aníbal de Gastaldi un mes después cuando se hizo la autopsia y se encontraron cinco proyectiles en la cabeza de María Marta se fueron tejiendo diversas hipótesis sobre cómo se sucedieron los hechos y la familia de la víctima quedó en el ojo de la tormenta hay un montón de cosas que no cierran por ejemplo ¿por qué por qué la existencia del pegamento en los restos de María Marta del Ciudad del Ciudad del Ciudad ¿por qué el lavado de las paredes? ¿por qué hacer pasar como un accidente? ¿por qué decir acá no pasó nada? El 18 de diciembre del 2002 la familia le informó al fiscal que ellos encontraron un pedazo de metal debajo del cuerpo de la socióloga y lo tiraron al inodoro se trataba del famoso pituto que en realidad era un casquillo de bala a partir de ese dato se buscó el casquillo en el pozo ciego y se lo pudo recuperar además Horacio García Belsunce hermano de la víctima sostuvo que no pudieron ver los balazos que recibió María Marta porque en su cabeza se formó una especie de engrudo de pelo sangre y masa encefálica El 15 de mayo del 2003 se dicta prisión preventiva Carrascosa pero lo liberan en los pocos días ya en 2004 el fiscal Molina Pico pidió que se llevara a juicio Carrascosa y argumentó que María Marta había sido asesinada para ocultar negocios turbios de su entorno sin embargo luego reconoció que no encontraba un móvil para el crimen además se acusó a varios miembros de la familia de procurar un certificado de defunción falso y limpiar la escena del crimen tratando de imponer la hipótesis de un accidente soy totalmente inocente quiero mi absolución y quiero que se reabra la investigación para saber quién me mató mi mujer para 2007 condenan por encubrimiento al viudo al hermano de la víctima Horacio García Belsunce al medio hermano Juan Hurtig al cuñado Guillermo Bartoli y al vecino Sergio Vinello en 2009 el tribunal de casación revocó la sentencia por encubrimiento contra Carrascosa y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio calificado de su esposa cuando me condenan a cadena perpetua me llaman a periodista de crónica el jueves a las 3 de la tarde para avisarme que me habían condenado a cadena perpetua y a mí me vinieron a buscar el viernes recién 24 horas después porque me dieron todo el tiempo para que yo me escapara y entonces cerraba la hora del caso si yo me escapaba pero yo no me voy a escapar porque yo soy inocente y quiero saber quién mató mi mujer por su parte el 4 de noviembre del 2011 el tribunal oral en lo criminal número 1 de San Isidro a cargo del juicio por el encubrimiento del caso condenó a 5 años de prisión para Bartoli 4 para Horacio García Belsunce 3 y medio para Juan Hurtig y 3 para Gauri Gordon y Vinelo se ordenó la detención inmediata de todos ellos en tanto que se absolvió la masajista Michelini 15 días más tarde los condenados recuperaron la libertad luego de que la sala 1 de la cámara de apelaciones de San Isidro les concediera la excarcelación la decisión judicial me parece un horror obviamente es injusta es injusta los que estuvieron en este juicio vieron que no había nada que nada se probó mi marido no hizo ningún certificado falso mi hermano que se lo están llevando preso fue el que dijo el que llamó al fiscal imagínense la locura que estamos viviendo mi otro hermano o sea todos fueron ayudando a la investigación y sin embargo hoy fíjense como la justicia pareció no escuchar nada y condenó de la manera que condenó me parece un fallo arbitrario creo que están respondiendo al corporativismo propio del poder judicial en diciembre del año pasado con la decisión del tribunal de casación de absorber por unanimidad a Carrascosa por la muerte de su esposa se terminaron de derrumbar las acusaciones del fiscal armonina pico y sus fallos anteriores Carrascosa algunas de las cosas que dicen María Marta tenía pegamento en la cabeza no tenía pegamento ella le encontraron ciano y el pegamento es ciano acrilato y ella tenía ciano porque usaba un shampoo que tenía para los piojos un antipiojicida porque ella iba a todos los comedores a repartir comida y todo eso entonces ella se cuidaba o sea que ese químico que era el ciano servía para hacer antipiojicida por ponerle un nombre y también shampoo y también pegamento ciano es parte de la fórmula química ciano acrilamida o ciano acrilato el grupo ciano ¿sabe dónde está? en el formol y recordemos que el cuerpo de María Marta tenía excesiva cantidad de formol en el ataúd cuando la sacan en la morgue o sea no tenía pegamento no absolutamente no también lo dice el mismo médico de la autopsia dice que cuando ellos sacaron el pelo no había pegamento aclaremos que tenía excesiva cantidad de formol porque evidentemente cuando lo acondicionan al cuerpo pusieron más de lo habitual que se colocan tres cuartos litros ella tenía mucho más prácticamente el cadáver ¿quién le pone? la casa de pompas fúnebres que acondicionó el cuerpo ¿lavaron para ocultar sangre o algo por el estilo? los médicos sí le pidieron los médicos de las ambulancias de las ambulancias le pidieron al personal que teníamos que era una señora que trabajaba ahí no ese día no habíamos cama en casa vino cuando se enteró del accidente y ellos los médicos fueron los que pidieron que se lave para no impresionar a la familia sí pero aclaremos que lo que se lava es el piso en el lugar del baño y de la entrada del baño que es donde quedó la cabeza de María Marta claro aquella versión de que había en la escalera personalmente nosotros peritamos las paredes ¿qué ocurre? el trapeado existía sí claro que existía pero era posterior al aerosol del luminol se echó el luminol en cantidad excesiva por cierto y luego se trapeó para quitar el luminol porque nosotros hicimos una pericia con elementos ópticos y con un software para imágenes que lo preparamos para exhibir en el juicio oral que no se exhibió pero se agregó una copia para la defensa lo hice yo eso una copia para la fiscalía una copia para el particular damnificado y copia para el tribunal o sea que ustedes de todas maneras tenían claro si había sangre o no había sangre más allá del lavado no lo que sí se encontró en la antesala son proyecciones sangrientas que sí eran sangre porque yo utilicé un test de HM que es un cromatofolio que da sangre humana positiva pero en la antesala que estaban proyectadas había dos posibilidades con esa sangre o provenían del disparo que no ingresó en la cabeza que fue el que pasó por la bóveda craneana por el occipital que es cuyo proyectil es el que se llamó pituto porque los cinco proyectiles los otros ingresaron y la distancia era muy próxima los médicos dicen contacto flojo prácticamente apoyado casi apoyado en la cabeza además seguramente eran balas viejas con pólvora vieja y no llegan a tomar velocidad todo eso lo escuché de los peritos balísticos en el juicio yo también soy perito balístico Carlos y el revólver 32 muchas veces no egresa del cráneo dejame preguntarle a Carlos antes de completar esta partecita de entrada sospechaste de alguien es decir cuando y cuando cuando ya la autopsia dice esto es un asesinato sí empezaste a sospechar empezaste a sospechar que María Marta llegó y encontró gente robando o no yo empecé a sospechar yo pedí la autopsia por ahí por el 12 de noviembre o 13 por ahí y empecé a sospechar cuando faltaba la famosa caja de la dama de Pilar una caja con dinero una caja con dinero que la fueron a buscar y lo estaba ahí empezaste a sospechar ahí empecé a sospechar y por las declaraciones diferentes de los dos médicos porque la declaración de Biasi es funesta sin pedirte precisiones sospechabas del vecino sospechabas de vigiladores te voy a repetir lo mismo que dije siempre yo sospecho de todos los que estaban en Carmel ese día gracias en un rato retomamos vamos a hablar con un protagonista central de esta historia Juan Jurti es el primero que tiene dudas acerca de qué pasó y por iniciativa de él diría terminaron viendo el cuerpo nada menos que el fiscal y el jefe de investigaciones de San Isidro ellos van al velatorio miran el cuerpo por las dudas por las dudas que le empezaron a empezó a tener Juan Jurti Juan Jurti salgo del baño de haber tirado el pituto y me encuentro con las zapatillas puestas de María Marta entonces ahí le saco las zapatillas y le digo a mi hermana digo che gorda cómo qué dijeron los medios me dice no que se patinó y se pegó contra las canillas le digo pero con zapatillas puestas cómo puede ser que se haya patinado con zapatillas puestas es raro porque descalzo en un baño vos sí te podés pegar esos rebalones viste que levantar las dos piernas pero con zapatillas me parecía difícil entonces mi hermana me dice pero los médicos dijeron eso qué hacemos no bueno le digo yo tampoco quería más revuelo era una mamá llorando o sea era un desastre o sea imaginate la escena entonces le digo a mi hermano le digo che hora María Marta estaba con las zapatillas puestas los médicos dijeron que se patinó cómo hizo entonces Horacio me dice sí la verdad que tenés razón otra cosa mentira no llegó nunca un patrullero Carmel están las filmaciones ningún patrullero llega a Carmel ese día y en los medios decían y Molina Pico le decía a los medios que habíamos parado a la policía no es así nunca paramos a ningún patrullero a mí no me preguntó nada Molina Pico nada me pregunté yo calculando que ya estaba trabajando que iba a hacer lo que tenía obligación legal de hacer entra al baño dice uy qué baño este sí porque es un bajo techo sí la verdad que sí es complicado sale le pasó arriba a una mancha de sangre así que había en la puerta del baño así porque Carlos cuando la saca de la bañadera para no apoyarle la cabeza en el mosaico le saca la cabeza hasta la alfombra obviamente queda una mancha de sangre así Molina Pico no me pregunta nada se da media vuelta y se va evidentemente hay fiscales que no son honorables entonces el periodismo tiene que ir a la fuente porque si no estamos perdidos porque no se le dice la verdad a la gente y la idea de esto es que la gente sepa la verdad y que no se culpe gente inocente porque mi cuñado amaba a mi hermana y fue y fue ocho años preso ocho años preso por matar a la mujer que amaba sin una sola prueba o sea es macabro de todo esto lo más triste es que no esté María todo esto está hace 15 años en el expediente entonces la verdad que 20 días antes de la prescripción que llamen a otras personas del expediente a indagatoria la verdad que no sorprendió a mi me sorprendió mucho o sea pero esto estas pruebas que juntaron están hace 15 años en el expediente no es nuevo que era un robo se sabía hace 15 años porque Damas del Pilar hizo la denuncia de que le faltaba la caja con llave de seguridad de la seguridad del banco plata y chequeras hace 15 años para mi entraron a robar fue un robo y ella llegó porque ella en realidad sale en camioneta de su casa sale con Carlos en camioneta van a lo de Irene y la cancha de tenis queda justo enfrente de lo de Irene entonces Carlos se va a ver el partido River Boca lo de Irene y María Marta se va a jugar al tenis empieza a llovinar corta antes el tenis pero estaban vigilando la camioneta los que estaban robando la casa de María Marta roben tranquilos con Handy roben tranquilos roben tranquilos pero María Marta había dejado la bicicleta el día anterior en lo de Irene como el partido no había terminado le dice Gordo quedate no me lleves vos yo me voy a ir bañando porque viene la masajista pero me voy en bicicleta que la dejé ayer acá entonces sale en bicicleta y no la ven y cuando llega no la escuchan entonces llega silenciosa en su bicicleta deja la bicicleta entra y se los encuentra adentro digamos que hace dos días además los fiscales llamaron a declaración indagatoria a cinco vigiladores del country y lo hacen por encubrimiento es decir por tapar el crimen y por el crimen mismo es decir lo que se va a averiguar es si participaron de la banda que en la hipótesis de ellos junto con Nicolás Pachelo y su esposa o su esposa ex esposa en este caso si participaron de un robo si María Marta llegó a casa y los descubrió y la mataron Horacio García Balsunce gracias por venir cuando cuando empezaste a a mirar que había otra historia posible el 2 de diciembre el 2 de diciembre de 2002 hace 15 años el día de la autopsia o sea cuando cuando te enteraste que había proyectiles dijiste que María Marta tenía cinco tiros en la cabeza y además se lo tuve que decir a toda mi familia yo quisiera crear algunos puntos de lo que se ha venido diciendo por supuesto en primer lugar acá no hay ningún mandato de mi padre esto es un compromiso y una promesa que nos hacemos con José Lisiño Celsi de buscar la verdad y de encontrar al responsable sea quien sea mi padre no tuvo nada que ver segundo pero es lo que nos dijo Celsi a nosotros el problema es Celsi no es verdad segundo el llamado a Tedeschi yo el lunes 28 a la mañana el médico el forense que llama a Romero Víctor el lunes 28 muy temprano a la mañana recibo el 27 a la noche el lunes recibo un llamado y hago dos el llamado que recibo es de John a quien yo a la noche no le había dado pelota ninguna con sus dudas o sea Juan el que acabamos de escuchar yo estaba convencido de que esto había sido un accidente no se me ocurría pensar en otra cosa pongámonos en el contexto del 2002 hoy obvio que sí y me dice ahora viste que yo tengo mis dudas que por qué no llamás un forense y ahí en ese momento me dije pucha está bien yo no dudo él sí pero es mi hermano le tengo que dar bola entonces lo llamo a Casafus famoso llamado que Casafus nunca querrá reconocer y le pido a Casafus un forense y me dice quedate tranquilo yo te lo mando cuando Romero Victorica diez y media bueno y el segundo llamado que hago es a Romero Victorica para decirle de la muerte de María Marta el fiscal de la casación en ese momento cuando le cuento todo a Romero Victorica a las diez de la mañana pituto llamado a Casafus todo después nosotros fuimos lo que encubrimos empieza Romero Victorica más una conversación que tiene con John donde John le mete sus dudas empieza a dudar a priorizar su carácter de fiscal frente al del amigo correcto entonces venía y me decía Horacio no te parece no querés que yo llame un forense mirá Juan llamalo si querés pero Casafus me prometió que me manda uno entonces él lo llama Tedeschi y ahí si ya empieza a ser todo cierto Tedeschi dice que está en Varadir y no llega a tiempo consecuencia no va el fiscal el forense que llama Romero Victorica no me manda nunca forense Casafus y fundamentalmente Molina Pico concurre sin forense él va y ante una muerte dudosa ¿lo viste? ¿a quién? estuvo conmigo en el lavadero la famosa reunión del lavadero y lo ves que entra al baño no no porque yo no subo yo tengo la reunión del lavadero pero no subo no lo acompaño arriba él entra al baño y se fija la escena y se fija en María Marta estuvo a medio metro de María Marta como te contó John lo importante acá son las líneas de investigación que surgieron de hecho el primero que piensa en un robo fue yo nosotros dijimos que existía la posibilidad de que fueron luego surge que efectivamente había faltado la caja de la asociación de damas del pilar pero cuando se produce el homicidio vos ya decís esto fue un robo si, si, si yo cuando empiezo a dudar además a partir del 2 de diciembre empiezo a escuchar hablar de este señor de quien yo no había escuchado hablar nunca yo no tenía la menor idea quién era claro, porque no vivías ahí lo único que sí sabía y confieso me acuerdo María Marta era muy reservada pero yo en la última época en el programa no la había visto bien y le digo María, ¿qué te está pasando? no, no, nada, nada ¿qué te está...? te noto preocupada más que noto y ahí me cuenta lo del perro es decir ahí me cuenta lo del perro y ahí aparece para mí este personaje le secuestraron el perro exactamente de lo cual está sospechado esta es la situación no, más que sospechado hay un señor Pérez Cometo que declara que le lleva el perro para venderlo está en la causa acá es cuestión de leer la causa le secuestran el perro a María Marta y Carrascosa un tiempo antes de que todo esto ocurriera ¿no es cierto? y le piden 5 mil pesos que en ese momento eran dólares de rescate exacto no sé la cifra y el perro declara un criador de perros que se lo lleva y que lo identifica porque no todos los labradores negros tienen un dedo cortado porque se lo había cortado con la cortadora de céspede del jardinero ¿y ahí ya sospechabas de él o no sospechabas de él? no, hasta que María Marta me cuenta todo esto y conozco la historia del perro y empezamos a investigar no, no después después ya cuando se comprueba que es un homicidio sí ahí recién empiezo a sospechar yo para mí hasta que no se hace la autopsia para mí era un accidente ajá es más Molina Pico estaba convencido de eso también ¿te sospechás de entrada del vecino o te parece que los vigiladores que ahora están todos sospechados? empiezo a sospechar de casi todos hasta que cada vez los indicios empiezan a transformarse como le gusta a los abogados en vehementes y concordantes hacia la psicopatía de este personaje y de su ex mujer y empiezo a conocer los antecedentes de este personaje anteriores a Carmel en Carmel y post Carmel pero hay alguien que te lo señala de alguna manera Horacio sí, claro esto está en la causa y fue el dicho de escuchar claro, claro que empezamos a investigar y fundamentalmente hay un par de amigos de María Marta y Carlos abogados que son los que me empiezan a contar mirá a ver perdón te voy a contar una anécdota que está en la causa me entero que Roberto Rivas es el abogado de Pachelo amigo mío tipo que yo iba a comer a la casa con mi mujer y este señor mercenario y sin vergüenza me lo encuentro en el Ron Juan mediados de diciembre abrazo horacito que barbaridad y me dice pero escuchen una cosa ahí en Carmel hay un hijo de puta que es cliente mío es malo acusan hasta de haberlo matado estoy dando palabras textuales de Rivas que fuerte hasta me parece que lo acusan de haberlo matado al padre entonces ahí como que se dio cuenta de la barbaridad que me acababa de decir rebobina y me dice pero quédate tranquilo yo creo que en este caso ¿cómo pasó? tiene cinco tiros su propio abogado lo metió tiene cinco tiros en la cabeza le digo textual Rivas ¿cuántas balas tiene el cargador? no tengo la menor idea me dice no porque es capaz de vaciarle el cargador entero le preguntaste ¿es capaz de hacer algo como esto? es capaz de hacer algo como esto y me dice ¿puede vaciarle el cargador entero? mira como se acuerda no no me acuerdo lo declaraste vos claro esto y mucho más pero quédate tranquilo me dice cualquier cosa que yo sepa vos sos mi amigo y terminó siendo su abogado vos sos mi amigo yo te lo digo yo te lo digo sin vergüenza el perfil de Nicolás Pachelo que va a declarar el 3 de noviembre atención este es el perfil de este viraje tremendo del caso García Médel Sunse ¿quién es Nicolás Pachelo? apuntado por la justicia como sospechoso del crimen de María Marta García Médel Sunse Pachelo era vecino de la víctima en el country de Carmel cuando ocurrió el asesinato para el entorno familiar de la socióloga Pachelo organizó el robo en la casa junto a su ex mujer Inés Dávalos Nicolás Pachelo un joven que era conocido en el country y que por alguna razón vinculadas a la desaparición de objetos especialmente yo recuerdo una causa de palos de golf bueno él tendía a apropiarse de lo que no le correspondía Pachelo tiene 41 años un exitoso handicap como jugador de póker y una historia familiar directamente vinculada a la tragedia en enero de 1996 su padre se suicidió en la casa de Villa Rosa partido de Pilar donde él había sido criado por otro lado para finales del 2002 el nombre de Nicolás Pachelo ya era Vox Populi producto de la acusación realizada en su contra por la familia de María Marta su madre Silvia Ryan no pudo tolerar la situación y en enero del 2003 terminó con su vida arrojándose de un piso 11 donde era su domicilio en Avenida de Libertador frente a la estación de retiro antes de saltar al vacío Ryan dejó una carta dirigida al fiscal Molina Pico donde aclaraba el porqué de su decisión fatal me mato porque mi hijo es inocente Nicolás Pachelo sospechado de varios robos en el country y apuntado por la familia como responsable del desenlace de María Marta pero el cotejo de ADN de Pachelo los vigiladores los García Belsunze los Hartig Bartoli y sus amigos dio negativo en 2004 Pachelo estuvo preso por una serie de robos y hurtos en el country por lo que fue condenado a cuatro años y medio de prisión más adelante en 2015 volvieron a detenerlo esta vez en el marco de una causa por venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas logró ser excarcelado aunque la causa sigue en curso y Pachelo podría tener que enfrentar un juicio oral es un cúmulo importantísimo de pruebas que existieron desde siempre y que nunca se quisieron investigar porque era mucho más cómodo echarnos la culpa a nosotros porque era una forma de que el fiscal Molina Pico que hizo todo esto a conciencia sabiendo lo que estaba haciendo y sabiendo lo que mentía salvar a su carrera por los errores que había cometido aquel 28 de octubre del 2002 actualmente Pachelo se encuentra además en la mira de la justicia en el marco de la investigación por la muerte de María Marta García Belsonce Horacio Señor ¿qué es lo que pensás que hace a este viraje? ¿qué es lo que te dice si está bien que vayamos para este lado? Te lo digo clarísimo dos señores fiscales Marínez Domínguez Andrés Quintana que cumplen con su rol y con su función de ser los responsables o los representantes de la sociedad ante la justicia a los efectos de controlar la legalidad de los procesos esa y no otra es la función de un fiscal no cumplieron misiones en lugar de funciones como cumplen otros y estos señores lo único que hicieron fue leer la causa Tuni y vos lo sabés mejor que nadie porque sos de los poquísimos contados con los dedos de una mano que conocen la causa pero hicieron eso nada más es muy rica en pruebas esta línea que por supuesto entiendo que se están agregando o se han estado agregando en la investigación reciente pero que nos convence el tema de que él dijo que no estaba en el country y si estaba de una línea quien era el acusado y condenado convicto fue absuelto si y de la otra el ministerio público que hace se dedica primero el ministerio público es único es todo el ministerio público el doctor Molina Pico y la doctora María Inés Domínguez aquí pero que los convence a ustedes que él dijo que estaba que no estaba en el country y si estaba eso los convence a ustedes no yo creo que hay una cantidad de elementos de pruebas que más que más que no me pueda convencer a mí por ejemplo la doctora María Inés Domínguez que es una fiscal extremadamente inteligente porque yo he visto pocos funcionarios que tengan tanta capacidad de relacionar la evidencia en una causa que ¿cuántos cuerpos tiene ya? 400 y pico no tengo idea sigo preguntando ¿qué es lo que los convence? bueno preguntarle a los fiscales de esta línea de investigación el caudal probatorio que tiene pero ¿cuál es el caudal? primero que estaba en el canter hay un indicio hay un indicio desde el punto de vista jurídico que se llama de ocasión y oportunidad hay tres testigos que lo ven frente a la casa de María Marta cuando llega María Marta con su bicicleta esta yo creo que es un elemento eso te convence sí el caudal probatorio como decía Raúl que hay en la causa los antecedentes de robos condena por robos estamos con dos fiscales serios y responsables a quienes no les conozco la cara Raúl tiene la suerte de conocerlos porque creo que has estado yo no yo no sé quiénes son enseguida vamos a volver tenemos mucho todavía para trabajar sobre todo las conclusiones ahora venimos